Ah, que si vas a querer jugar al community day, oh, estos son los mejores series, creo Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy el canal de hoy más de Pokémon GO Como saben, el community day de Starly es el día de mañana a las 11 am Y todo el mismo rollo de 11 a 2 pm, son los spawns locos de 2 pm en adelante Son los raids para poder producir más spawns, además están todos los bonos que ya sabemos Una locura de XDR, tac, tac, tac Igual que como vivimos con el community day de Deino, es la misma circunstancia Ahora, lo que sí tengo que decir es que sé que muchos de ustedes están como Y los entiendo, en sí no supongo que sea muy hype en el sentido de que no le hicieron lo suficiente para hacerlo relevante en batalla Es más, no le hicieron mucho para hacerlo relevante en batalla Pero, algo importante, es que esta es de esas situaciones en las que si en algún momento en el futuro En algún rebalance o lo que sea, le agregan cualquier cosa o en algún evento o lo que sea La cosa puede cambiar drásticamente Esto ha pasado infinidad de veces en este juego Así que por lo menos intenten conseguir alguno decente para cada liga No tiene que ser el rank 1, pero alguno que esté más o menos bien Y ahí lo guardan Ahora, ¿qué es lo que realmente se tienen que guardar de este Pokémon? Vamos a mirar Primero, Starly como tal, es su community day y tal Pero, voy a ser sincero, más allá de Copa Chica no van a tener mucho que decir Copa Chica sería 0-14-12 Y aún así, tampoco Les voy a ser sincero, ni siquiera para eso Porque, no, simplemente sus ataques no dan como para que sea súper destacable Tiene como placaje, pájaro osado y ataque aéreo, creo, o una cosa así Es como, no, no creo Puede haber alguna circunstancia en la que sea interesante con una mezcla de copas o lo que sea Pero igual hay otros de tipo volador que pueden ser más curiosos de usar que él Así que es como, Copa Chica 0-14-12, nada más que decir Pero, Staravia En el caso de Staravia lo que vamos a buscar es si van a quererlo para Copa Chica Que es la única otra secundaria opción que tendría Sería 0-15-13 Él está mejor apegado a la Copa Chica por los movimientos que tiene que el propio Starly Pero tampoco es la mejor opción para esa Copa en absoluto Como hablamos con, por ejemplo, Deino la vez pasada Que Deino en Copa Chica ha hecho su maldito crack Lo que es un poco curioso, ¿no? Y lo otro que tiene este Staravia es que si quieren usarlo para Liga Super Sería 15-15-15 15-15-15 sería, este, obviamente, totalmente maxeado Porque él maxea en 1.468 Y en nivel 51 termina en 1.486 Por lo que termina bordeando la Liga Super Lo que podría ser un Pokémon interesante Porque su set es curioso No es el mejor set del mundo tampoco Pero tiene un set bastante curioso en posibilidades De hecho, lo que posee actualmente de movimiento es el buen Staravia Es ataque rápido, ataque ala, pájaro osado Ataque aéreo y onda ignia Así que es un set raro, vaya que raro Y estoy seguro que nadie se va a esperar ver un Staravia en Liga Super maxeada Así que Lo que puedo decirles Nivel 51 Quien ya lo tiene como mejor amigo Staravia Pero, ¿y Staraptor? Y Staraptor obviamente es donde está como la mayor cantidad de interés general Temos que ser sinceros Obviamente con él, ya que es el que recibe el movimiento Pues bueno, hay cierta intriga de que podría suceder No he visto actualmente cuál es el cambio de ranking de Staraptor en la liga Les voy a decir que por ejemplo en Liga Super Staraptor es actualmente sin ningún, sin el movimiento en sí Legacy 345 el normal 349 el oscuro en Liga Master En Ligas Ultra Staraptor, lo hago esto como cápsula del tiempo un poco Staraptor es 424 y 428 El oscuro está un poco más arriba Y en Liga Super Espero que estén listos Porque Staraptor es 637 el oscuro Y 630 el regular Aquí sí que no es una de esas circunstancias de Es que hay muchos pokés buenos Y el cae para abajo Eso está bastante Está en el último tercio de los pokés Así que Pero eso sin el movimiento Sin el movimiento Legacy Por remarcar eso Pero bueno Si quieren un buen Staraptor para cualquiera de esas copas Sería 05 14 para Copa Chica Sería 0 Perdón 2 0 13 13 para Liga Super Y 2 15 14 Para Liga Ultra Esos serían los 3 valores que buscan de Staraptor Y obviamente en Liga Master Es decir 15 15 15 No hay mucho que explicar ahí No hay mucho que agregar en esa circunstancia Pero sí De momento Staraptor no nos da demasiado que tomar o que buscar Lo que sí les diría Él tiene posibilidades decentes En general Con los movimientos cargados que tiene Pajar Rosado Aguacajarro Onda Igen El problema es que tiene muchos ataques kamikaze Saben Y en general El rápido este que le pusieron No le ayuda mucho Pero él es de ese tipo de Pokémon Que si le agregan uno decente Que le ayuda a hacer click en su set Se puede volver loco Pero por ahora Lo costaría si lo terminen subiendo Así que bueno Es lo que tengo que decirles por ahora Si les gusta el video Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Y mañana en vivo En el Community Day ¡Adiós! 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 ¡Adiós!